¡Libertad para los pueblos políticos saharauis! ¡Libertad para el pueblo saharaui, Don Aléz! ¡Que se haga justicia ya, Don Aléz! ¡Que se haga justicia! ¡Libertad! Bueno, pues hoy celebramos, o desgraciadamente celebramos, el segundo aniversario del ataque al campamento Jaim Isid. El campamento que fue creado por la difícil situación del pueblo saharaui, por la represión tan grande que tiene este pueblo. Hace dos años, justamente, un día como hoy, el pueblo fue atacado y destruido, quedando desde entonces muchos desaparecidos, independientemente de los muertos que se produjeron en el ataque por parte de la policía marroquí. Marruecos sigue atacando día a día en el Ayun, en el Sahara Occidental, el Sahara ocupado, se sigue atacando prácticamente todos los días del año desde aquel ataque al campamento Jaim Isid. El Frente Polisario vuelve una y otra vez a pedir que se llegue al referéndum para la autodeterminación del Sahara. Marruecos sigue poniendo trabas, sigue poniendo pegas para que no se celebre. Bueno, últimamente, en estos últimos días, varios responsables han estado visitando el Sahara ocupado y han podido comprobar cómo sigue la violencia y la represión al pueblo saharaui. Concretamente, a la propia Amineto Haidar, que ha recibido por parte de la policía marroquí, recibió últimamente varios asedios y acabó herida incluso. Tú y yo, queremos un Sahara libre, porque mi pueblo quiere ser libre y nada más. Tú y yo, seguimos para siempre, unidos con las manos, luchando por la verdad. Tú y yo, queremos un Sahara libre, porque mi pueblo quiere ser libre y nada más. Y pedimos una vez que se haga justicia y que se devuelve la tierra a los saharauis que tanto han adorado.